Muy buenas chavalada gente y people, que tal como estamos? Yo soy Semtex, esto es Nether y vamos a intentar movernos sin hacer demasiado ruido porque la última vez que nos metimos en estos barrios de mala muerte, estábamos haciendo una quest, una de las misiones que implementaron en el último mega parche del juego y nos pegaron un tiro simplemente por pasar por ahí. Me estoy dando cuenta que este edificio está abierto, lo que pasa es que no sé si podremos subir o no. Bueno, ya empezamos bien, me parece que esto es un objeto, si, es un objeto, perfecto, no es gran cosa, es una bolsa de patatas, pero bueno, oye, menos a una piedra, vale. ¿Podemos coger la bolsa de patatas o no podemos coger la bolsa de patatas? A ver, ¿qué pasaría si la usamos? ¿La podemos usar? Si no. Oh, qué buena que está la patata. Esta ya no podemos cogerla. Bueno, a ver. A ver, lo mismo de siempre. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un margen. En un límite de mapa. Porque, al no poder ver más allá de esta niebla, me parece a mí, efectivamente, estamos en un límite. Estamos en un límite, ¿vale? Sí, sí, básicamente estamos en un límite. Así que lo que vamos a hacer va a ser seguir por aquí. A ver si amanece, a ver si va amaneciendo de una vez. Más que nada, porque... Cuando es de noche es fácil confundir. Es fácil no ver correctamente. Ah, y todos los que dicen... Todos los que van comentando por ahí, van pues enfilando de que yo en el Nether me muevo de noche porque así es... Es más fácil moverme y es más difícil que me vea a los otros. Ya me explicarán cómo lo hacen. Porque a mí... Uf, qué susto otra vez. Porque a mí me pegaron un tiro siendo de noche y... En fin. Que... Que creo que las posibilidades de que te peguen un tiro da igual si eres de día o es de noche porque te pueden... Te pueden asesinar igual. Mira, ya estamos encontrando cositas. ¿Vale? Está muy bien porque... No suelo tener demasiada suerte en... Encontrando cosas. ¿Vale? Pero como mínimo ahora tenemos... Vale, muy bien, muy bien. ¿Ves? Sí, bien. Ya, si encontrásemos un arma para utilizar todo esto... Ya sería la bomba. El acabose, el despiporre en la caña de España. A ver, no intentéis retocar el brillo de vuestro monitor, ¿eh? O sea, yo tampoco veo un carajo ahora mismo. Pero nada. Veo muy poco y muy mal. Hombre, uy, 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 uy. Qué rápido, mire, amanece aquí el juego, tú. Oh. Qué bien, qué delicia. Vale, lo de la misión de escolta disponible me imagino que se refiere a... Aquí te la dan en la zona segura. Pero yo no quiero ir a la zona segura. Yo quiero ir a... Ahí, a la aventura. A ver mundo. A ver... O sea, a ver si me encuentro con algo interesante. Esta es la misma zona del otro día. Es la misma zona que estuve... Estuve la semana pasada. Porque, si no recuerdo mal, el personaje que tienes tú... Vale, nada. Más que nada... Porque, si mal no recuerdo, creo que el personaje amaneció o hizo respawn en más o menos en la misma zona. Vale, entonces... A ver, un momentito. Si esta es una zona segura... Esta es una zona segura, ¿no? Pues mirad... Mirad desde el Nether, ¿dónde está? Si es que está al lado. A ver, ¿y por aquí? ¿Y por aquí? Hombre, siempre puedo intentar tirar por el otro lado. O no, o no puedo. No, por ahí no puedo. Vale, perfecto. Pero de frente, por ahí, ¿puedo o no puedo? No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. No, no tiene pinta. Esto está todo callado. Vale. ¿Qué significa que vamos a hacer una cosa? Vamos a intentar... Pasar rectos. Y ahora a la izquierda, porque el problema lo tenemos aquí. Así, despacito. Y de espaldas. Para que no nos vea. Shh. No hay ruido. A ver si podemos salir de aquí. Súper, no hay ruido. No hay ruido. No hay ruido. No hay ruido. Vale, perfecto. Claro. Ahora yo entiendo que toda la gente que está... Toda la gente del mapa... Intentará llegar a Basso Park cuanto antes. Lo estoy oyendo. Es que no sé si es ese de ahí delante... O es otro. Ese de ahí, al lado de la ambulancia. A vuestra... Nuestra izquierda. De la ambulancia. Justo en frente de la pantalla. ¿Lo veis? Pues ahí está. Vale. Así que vamos a intentar pasar despacito. Para no sonsacarlo. No, porque el otro día pensaba... Si gran parte del juego se basa en el ruido que puedes hacer cuando caminas... Representa que haces menos ruido. Lo que significa que nos llamas la atención de los nethers. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! Esto es una iglesia. ¡Oh! Esto es un nether. Yo lo siento por la iglesia. Me gustaría parar a verla, pero es que paso. Paso. Porque este bicharraco no tiene buena pinta. Fijaos que curioso. Este mismo nether que está en la esquina de la iglesia... ¿Hay otro igual? La otra esquina iba a decir, pero no. Viene hacia aquí. Está duro. Está muy duro. Está jodidamente duro. La madre que lo parió. A ver, ¿qué hay en la iglesia? Tengo curiosidad. Nunca he entrado en una iglesia. De hecho... Ni sabía que existían dentro del juego. ¿Vale? Ah, muy bien. Una especie de civilización... civilización eclesiástica. Me imagino que no habrá nada. Pero mira, vamos a mirar. Aquí estamos, aquí. No sé dónde está. Aquí está. Este es de los facilitos que no recuerdo mal. Lo que pasa es que ya me tiene bastante tocado. Uf. 545 de miel. Ay, ay, ay. No lo tengo yo muy... Muy bien, no. No lo tengo yo muy bien. Vale. Esto había sido una zona segura. Aquí me imagino que no hay nada de nada. Pero bueno, vamos a mirar por si acaso. Vale. Nada de nada. Rian de Rian. ¿Y por aquí salimos? ¿Salimos? No, no salimos. Bueno. Tendremos que ir a la puerta con las personas. No hay nada. 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 Sí, bueno. Sí que hay. Hay la parte trasera. Oh, Dios. Bien. Por fin. Bien. Mira, no hay bicicletas. Y no se puede coger, claro. Bueno, ahora que estoy hablando de vehículos motorizados o sin motorizar de ruedas, yo todavía he encontrado una moto. Ahora, para los que no lo sabéis, en el juego hay motos, ¿vale? Y sí, he visto algún vídeo en internet de gente que encuentra motos y puede hacer el cabra con la moto. Pues yo no he encontrado ninguna moto todavía. ¿Dónde estoy? Sí, vale, perfecto. Vamos a apretar un poquito el vaso. A ver si llegamos a la zona de loot. Sin que nos peguen un tiro, cosa difícil, aunque parezca que no. Y sin que... Que un necer nos coma el cacas. Es algo bastante difícil también. Vale, a ver. Vale, perfecto. Me gustaría poder encontrar algo de beber, porque... Bueno, es que nada, porque ya lo estáis viendo. Yo me voy a quedar sin... Sin beber... Bueno, voy a empezar a tener mucha sed dentro de poquito. O relativamente poquito. O relativamente poquito. También es otro que es una sensación que me gustaría tener. La de que mi personaje tuviera sed. Es que nada, porque siempre se ha acumulado la sed con los nethers. Mira, por la puerta asoma. La madre que los parió. Pero dejadme ir a buscar el loot, hombre. Vale. Este es el que escupe. Vale, vale. Perfecto. Cuántos, cuántos. Sí, todos. Claro, sí. Perfecto. Venga, venga. Vamos a ver si puedo salir por patas. Cosa que dudo. Es que era prácticamente imposible. Bueno, en fin. Esto se está complicando. Cada vez tengo mis dudas de que consiga combinar esta cosita que hay aquí debajo con una cosita que hace pum pum y mata mucho. Aunque salta a la vista que hay objetos de estos porque... Más que nada porque hace unos días me pegaron un tiro a la cabeza. Y porque, en fin, porque he conseguido armas en otra ocasión. Pero todavía no he conseguido conjugar un arma con la munición que le va bien a ese arma. Así que pulsaremos los dedos. Miraremos si dentro de unos días tenemos más suerte. Gracias por ver el vídeo. Gracias por seguirme, por suscribiros, por darle un like, un favorito. Y cosas de estas que tantísimo ayudan y que nunca agradecemos lo suficiente. Gracias, nos vemos otro rato. Hasta ahora.